Latinoamérica requiere de una inversión extranjera directa que impulse un cambio estructural progresivo en el que China pueda participar con ventajas, dado su conocimiento en ciencia, tecnología e innovación y su experiencia en energías renovables, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Por eso creemos que hay que articular la inversión extranjera directa a una estrategia de desarrollo productivo, a una política industrial y, como te decía, avanzar en sectores como la sostenibilidad ambiental. La secretaria ejecutiva de la CEPAL planteó la necesidad de contar con flujos extranjeros para el desarrollo de esta y otras industrias regionales. Frente a ese escenario, Bárcena valoró la estrategia de desarrollo productivo de China hacia el interior. Siguiendo lo que China ha hecho hacia el interior, ¿verdad? Cómo llevar ese mismo patrón de trabajo, de estructuración, en donde China realmente tuvo cambios muy fuertes al interior de su estructura productiva. Dijo que ello puede traer enseñanzas y un mayor progreso a los países de América Latina y el Caribe a través de sus inversiones y la creación de empresas en sectores clave. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.